Se reúne la directora del CRIT en Baja California Sur, Marielena Lerma Colomo, con el gobernador Víctor Castro Cosío, quien refrendó el apoyo a este sector de la población. Durante este encuentro, Lerma Colomo habló de los objetivos alcanzados durante el último año de actividades. Un proyecto que tenemos para el 2024, pues abrir un centro en Los Cabos, justamente para poder seguir apoyando y trabajando en equipo y aumentar la cobertura de atención a las personas con discapacidad en el municipio de Los Cabos. Asimismo, pues también estamos en pláticas con la Secretaría de Salud para firmar un convenio de colaboración y poder aumentar la cobertura en los municipios del norte a través de jornadas extramuros para poder tener este mayor alcance y satisfacer las necesidades de nuestra población en Los Cabos y en los municipios del norte, además de lo que ya hacemos aquí en el municipio de La Paz. La doctora Lerma agradeció el trabajo en equipo que se ha logrado con el gobierno del estado y la Secretaría de Bienestar, lo que hizo posible que se duplicara el número de atenciones a pacientes en Baja California Sur.